Los peruanos, pero en particular los cusqueños, siempre hemos apreciado en los templos o en las casas haciendas las pinturas murales. Pero ¿sabía usted que esta expresión artística data de más de 400 años atrás? En el siguiente informe los invitamos a conocer más sobre la pintura mural en el Cusco. Tomando como referencia el libro Pintura Mural en el Sur Andino, escrito por Jorge Flores Ochoa, Elizabeth Gunn Arce y Roberto Samanés Argumedo. Hoy en Patrimonio conoceremos un poco más sobre la pintura mural, importante expresión artística que se desarrolló en el Cusco y la región. El arte a través del tiempo nos transmitió siempre un mensaje, el cual va de la mano con el desarrollo del pensamiento y realidad de cada momento histórico, ayudándonos a entender los hechos del pasado. La pintura mural, a diferencia de los lienzos, no necesita ser enmarcada ni colgada para ser parte del espacio arquitectónico. Su marco es la propia arquitectura que atrae al espectador. Lo interesante es que una de las formas más antiguas de arte es justamente la pintura mural. Es la que se encuentra en los abrigos rocosos, en cavernas y que gracias a que estaban en esos lugares se han conservado mucho mejor. Tenemos el caso de Toquepala, que es muy conocido. Las pinturas con formas de camélidos. Las excavaciones en la costa norte están mostrando también que en Chanchan y en otros lugares de construcción de edificios con adobes también estaban pintados, ornamentados. Y generalmente son escenas que deben tener sentido religiosos, pero también hay escenas de la vida diaria. Se ven caballitos de totora, peces, lo cual muestra que había un desarrollo bastante fuerte de la pintura mural precolombina. La pintura mural en el sur andino se distingue desde hace 400 años y actualmente nos brinda una lectura del desarrollo de las ideas y tendencias del Cusco. El arte mural en la cultura inca también estuvo presente. Ellos supieron asimilar la experiencia, habilidad, técnica y desarrollo artístico de los pueblos que se juzgaron. La destrucción sistemática de testimonios pictóricos de los incas por parte de los españoles dejó pocos ejemplos de esta expresión. Los españoles cuando vienen por supuesto también destruyen murales porque iban contra sus convicciones y todo lo que veían que no correspondía a su propia visión y a su propia manera de ser era obra del diablo. Y como era obra del diablo había que destrozarlo. Con la invasión española al Cusco y consolidado el periodo de colonización, se inició la etapa de edificación de templos y capillas doctrinales para difundir la fe cristiana en la población indígena, siendo la pintura mural uno de los medios más adecuados para catequizar. El mural se usó mucho con un sentido de evangelización. Los templos de las zonas rurales son todavía los que conservan más de estos murales porque los sacerdotes al predicar se referían a los murales para transmitir las enseñanzas católicas. Y así los asistentes podían ver en los murales también lo que les estaba queriendo indicar el predicador. En el interior de los templos, las paredes se cubren de pintura mural con temas evangelizadores, destacando los templos de Andagüeylias y Guaro, con una fuerte influencia del barroco andino, denominada como pintura mestiza. El templo de Andagüeylias es un buen ejemplo de las pinturas murales que están en gran parte del templo, combinándose con las pinturas de caballete que ya vienen posteriormente, cuando los españoles se afianzan más, vienen pintores más profesionales que tenían más la técnica del caballete que del mural. Llegamos al siglo XX y en sus inicios el Cusco se haya rodeado de casas hacienda o caseríos que exhibían una arquitectura de concepción colonial, lugares propicios para expandir una nueva etapa del arte mural caracterizado por la alegoría a la modernidad. La pintura mural de evangelización, después se transforma en una pintura más relacionada con la vida de la gente, que permite apreciar o que para que puedan ver lo que sucede si no se cumplen con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que no hay un corte, hay una continuidad, pero sí hay una disminución de pintura mural en el XVIII y en el siglo XIX. Y que es curioso que en el XX vuelve a adquirir cierta presencia. Precisamente, uno de los mejores ejemplos de la pintura mural de este periodo se encuentra en la Casa Hacienda de Acomoco, ubicada en la avenida Collasuyo de nuestra ciudad, y a través del Ministerio de Cultura Cusco, este inmueble será reubicado y puesto en valor. Bueno, en primer lugar manifestaremos que la pintura mural de la Casa Hacienda Acomoco está emplazada en uno de los bloques, el bloque principal de la Casa Hacienda Acomoco, tiene aproximadamente 11 metros 80 de largo por 2 metros 60 de altura. Es una pintura que representa la vida cotidiana de aquel momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Es importante, ¿por qué? Porque en ella se plasma elementos que en aquel momento ya estaban llegando, digamos, como modernidad. Hablamos del vehículo, hablamos del tren, hablamos de la electricidad. El Cusco de ese entonces estaba formado por Casas Hacienda, todas ellas con vocación agrícola y ganadera. Esta actividad justamente del Cusco de ese momento está plasmada en esa pintura mural. Vemos casonas y infraestructura de valoración que en ese momento ya se edificaban como hitos dentro de la ciudad del Cusco. Esta pintura justamente no solo tiene el valor histórico, por lo que le digo, sino también un valor artístico. Quien habla ha sido el autor de la propuesta de recuperación de esta Casa Hacienda y traslación. La traslación implica un poco el desmontaje de esta pintura mural. Nosotros tenemos la tecnología, la técnica y la capacidad para poder realizar en este momento ese trabajo. Es un trabajo técnico, científico, riguroso, minucioso, para finalmente recibir ya el trabajo final de restitución de color y el acabado final de protección que se necesita. Del mismo modo, en esta época se utiliza el mural como un estilo de decoración, tal como podemos observar en la Casa del Marqués Picoaga, hoy perteneciente a la cadena de hoteles Costa del Sol, ubicado en la calle Santa Teresa, en cuyo comedor se observa ornamentación de influencia europea. La presencia de bodegones con diversos motivos, adornados con frisos y recuadros, además presenta zócalos imitando al mármol. Otro de los ejemplos de murales que no están aislados a este periodo lo encontramos en Andagua y Lirias, en el inmueble ubicado en la Plaza de Armas perteneciente a la familia Ballenas, en cuya fachada podemos apreciar cuatro pinturas enmarcadas tipo medallones que representan las cuatro estaciones del año en Europa. Similar pintura ubicamos en la Casa Hacienda Angostura, ubicado en el distrito de Zahilia, cuyo primer propietario fue el almirante Francisco Alderete Maldonado, y en la actualidad pertenece a la cooperativa agraria Ramón Castilla, pero fue la familia Romanville quienes mandaron a pintar en uno de sus pasadizos cuatro medallones, que nos muestran paisajes campestres al estilo de la pintura renacentista, con influencia francesa y holandesa, donde se puede apreciar una ruptura marcada con el arte religioso. Existe también la etapa indigenista de la pintura mural, tal como podemos observar en la pintura del maestro Juan Bravo Vizcarra, hecho en un rango de 50 metros de largo, por 6 de altura, en el cual Juan Bravo abarca el desarrollo del Cusco desde la prehistoria hasta nuestros días, cubre un lapso de 3.000 años. Ahí están representados los hechos más significativos del Cusco. Destaca en el siglo XX el muralismo popular, del cual uno de los mejores ejemplos es el mural del Hotel Royal Inca II, ubicado en la calle Santa Teresa, el mismo que está hecho en cerámica por el escultor Víctor Delfín. Sus dimensiones son considerables, se asegura que es el de mayor superficie del país en su estilo, dentro del cual se narra la historia de la ciudad del Cusco, destacando la leyenda de Mancocapa y Mamaoja, el Inca Pachacútec dominando su imperio, Cahuide derrotando a los españoles, el sacrificio de Tupajamaru, un arcángel arcabucero, así como la procesión del Taitacha de los Temblores, entre otras costumbres de nuestros Andes, como el Yaguar Fiesta. En el Cusco, esa pintura mural ha subsistido en espacios públicos, y también en algunos edificios. Por ejemplo, los murales que hay en lo que se llama el Hotel El Cuadro, el edificio El Cuadro, son de un gran artista, y esos murales han sido ya refrescados. Incluso hay un retrato que el autor lo atribuye, al retrato del Inca Garcilaso. Entonces hay una tendencia de pintar aspectos que serían del antiguo Perú prehispánico, como muestra de cómo fueron estas etapas. Y el mural se presta mucho a ese tipo de manifestación. Finalmente, destacan los murales pintados en los patios y corredores del Museo Taller de la Familia Mendíbil, ubicado en la plazoleta del Barrio San Blas. Son obras de reconocidos artistas jusqueños que rindieron homenaje al recordado artista Hilario Mendíbil, con las temáticas del paisaje urbano, rural, social y cultural. Se aprecia la escena del Kunturrachi, o corrida de toros con cóndor. La fiesta del Patrón San Blas, una peculiar serie de pinturas que muestran diferentes aspectos de la fiesta tradicional del Corpus Christi cusqueño, hasta un excelente mural del artista Milton Montúfar, que presenta una escena del Inti Reimi en la explanada de Sacsayhuamán. El mural realmente no ha desaparecido. Ahora se utiliza más con una idea de mostrar, pongamos, la historia del Tahuantinsuyo, o aspectos de la vida cotidiana actual, o hechos gloriosos. Estos son solo algunos de los ejemplos del inmenso patrimonio mural que el Cusco tiene el privilegio de ostentar. Es un arte que está en constante desarrollo, un arte que nos sorprende por su estética, nos informa, nos devela secretos, nos hace valorar nuestra cultura, nos hace añorar lo que tal vez se perdió u olvidó, y sobre todo es testimonio de nuestra historia, espejo de un pasado que nos transporta a revalorar lo nuestro.